¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Pensaba que era algo de un escorpión, pero no ¡Ojo, que me da un miedo estar ahí! ¡Se usa para el Charger! ¿Y para qué quiero un Charger? Bueno, ahora mismo no lo sé, pero ahí está Vale, por ahí parece haber un boquete Vamos a acercarnos a los boquetes Que es donde hemos visto este ore extraño Pero sí, ve con cuidadito, Heldoc ¡Heldocito carapita! Sí, 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 ese soy yo Con cuidado, qué tonto soy Mira, aquí Es que no, no quiero caerme Vale, aquí tengo unas cuantas de estas I like it I like it very more Vale, a ver Estas son las Mythic Stone esas Que he leído antes Mythic Cobblestone A lo mejor tengo que quemarla Para que sea stone Sin más Vale, una gema Necesito gemas de estas Que es lo que quiero para... Me habéis dicho, Heldoc ¡Heldoc, hazte la armadura esa chunga! Ya venga ¿Por qué no? Vale Ok Lo demás es que me van a dar mucho diamante Eso es lo que no me gusta Por raro que suene Pero no me gusta Yo quiero gemas especiales Ahí súper épicas ¡Yo dejo de darme diamante! Joder con los diamantes A ver, a malas, como digo Pues me puedo hacer una armadura entera de diamante Que va a ser Torre Sulón Torre Sulón Pero no es lo que yo quiero ¡Joder, tú llenas de diamantes, tú! Pues nada Hombre, como digo Mejor que nada es Vale, dame esto Otra vez es una cueva Son súper raras estas cuevas No entiendo muy bien el propósito Mira, una Menos mal ¿Ves? Por un chin Por un chin ¿What? Este pedazo de muro Según el mapa a esta altura no hay nada Es que es muy extraño Pero estas piedras no me daban nada Ya lo vimos en el capítulo anterior Así que es un poco No me sirve de nada estar aquí Guaraceret, stone Guaraceret Eso Yo me aclaro, me habéis entendido seguro No tengo más Oh, madera, que más da Vámonos de aquí Marchémonos de este garito Joder, no llego nunca Venga Vale, uff, uff, uff Vale, ¿qué más hay por ahí? Pues me vendía bien más agujeros de estos Más boquetes, la verdad Come un rico filete De carne de perro Vale, vámonos ¿Qué hay por aquí? Vigila el suelo, eh Me da un miedo, porque aquí encima no lo veo bien Esto es Joder, tío Es que no se distingue demasiado, eh Para un manquito como Helldock es complicado Vale, pues supongo que cruzaremos por ahí Es que no sé Vale, ahí hay Mira, hay más Hay más boquete, ¿no? ¿O no? Esto no es un boquete ¿Qué me está saliendo lo que hay ahí arriba? Allá hay otro boquete Nosotros venimos de allá Creo Vale, vigila el suelo Helldock, vigila el suelo Vale Vámonos La leche Está petada de cosas de estas Y por ahora solo tengo tres Es que me da muy poquito A ver Bueno Vamos a lo nuestro Es lo que hay ¡Eh! Dios del barco Si no que doble Ese soy yo ¡Ah! Joder, diamante Y dale con los diamantes Otra cosa no sé Pero los diamantes Los voy a aburrir Vale Au Me hice pupa Vale, ¿y esto? Es que el objetivo de este mod Realmente es matar a Aquel señor No al señor del principio, ¿eh? A ese no Al que nos han dicho ¡Ey! Este Hay alguien muy malo Maloso Que está haciendo cosas De malos malosos Y yo Dios mío, no puede ser Tranquilo Yo me ocupo Y aquí estamos ¡Oh, gema! ¡Mío! Vale ¿Aquí qué hay? Diamante Empiezo a estar cansado ya De los diamantes Pero bueno Me lo llevaré Por si acaso Dame gemas Por favor Tengo pocas Una gemita Para el Geldon Dale una gemita Al Geldon Bien, sí Bien Me ha hecho caso Le ha costado Pero me ha hecho caso Ey Diamante La W es maravillosa Se me sigue quedando clavada Vale Más gemas Diamante No lo quiero Y otro diamante Ok Hombre, tengo siete En casa creo que tengo alguna Así que Y no sé ni para qué bajo aquí Si ya lo vi Lo he visto 50 millones de veces Y aquí estoy Me había parecido ver algo Pero creo que solo son ¡Joder! La W Ya está bien Por favor ¡Uy! Ya está bien ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Otro bloque! ¡Qué raro! ¿Quién lo esperaría? Vámonos Vámonos de aquí Que aquí ya no pintamos nada Bueno Bueno, a ver A lo mejor me da para una pieza de armadura Pero yo quiero esta armadura Al completo Allí hay más Hay algunos más, ¿eh? Ahora que lo veo bien Helldog Eres un manquito Vale Ponte esto A ver si Si son diamantes Es que ni bajo, ¿eh? ¿No? Y no Por aquí hay más Hay algunos Y otro más Al final voy a hacerme bloques de diamante Para viajar por aquí Joder con la flor Tira la flor por ahí Dame esto Mej Y Mej No tengo suerte Vale, pues por aquí Torecto Vámonos Vale Aquí estamos Siete Poquitos Pero bueno Hay otro boquete Uy Que esto es un nido de Iba a decir de telarañas No sé muy bien por qué Pero que es un nido de escorpiones Uy Esto es interesante Esto es muy interesting No trepan, ¿no? Al principio no Ok Se va a romper el pico Y ahí sí que lo hemos liado Pero bueno Toma Sí Toma ¿Alguien más? ¿Nadie más? No veo un cagarro, ¿eh? Empieza a estar oscuro De verdad Tenía curiosidad Por ver si esto es algo distinto A los otros que hemos visto ¡Ey! ¿Cómo es bueno? Tirad para abajo todos Pero vamos Que por ahora me está pareciendo igual Tiene toda la pinta de que es exactamente igual Pero bueno Sí, no Objetos de estos bichos Los que quieras Pero que no los quiero El problema es ese Vale ¿Cómo era para volver? No La J No, la H No, la I La O La P La L No La U Sí Portal Teleport Vámonos ¡Ey! Siempre decimos golpes, tío Ya está bien Podéis dejar de crecer plantas aquí Me está dando miedo Vale A dormir Es que quiero que pueda hacer una pieza solo Es un poco me Dos A lo mejor Joder, siempre salgo fuera No digo ¿Eso qué es? Una sapling que he plantado yo No soy especial Vale, a ver Es que tengo algo por aquí Tres más Hombre, no está mal Puedo hacerme el casco Ahí está Pues quiero esto entero Ese es un poco el problema que tengo Porque es que mola canti, Ubi No me digáis A ver, quita esto ¿Dónde están los zapatos? Aquí Y esta gema por aquí No me digáis Molo canti, Ubi Uy Dios No tiene las cosas Pero en fin Supongo que haremos esto Hasta conseguir la armadura completa Y mataremos a ese bicho Como digo Será en el siguiente capítulo ya Y lo hacemos todo Y fuera Nos lo quitamos ya Pero Eso Si habéis visto el mod de antes Uy, una araña Hola araña Tengo que hacerme un pico, por cierto De hecho, si me lo dejo hecho ya, mejor Si habéis visto el mod La review de mod que he subido Eh Hoy No tengo tiempo ¿Vale? Hoy voy muy mal de tiempo Así que he subido el mod esto Y resubiré el directo Supongo Pero no voy a padecer mucho más La verdad Estoy escuchando pasitos Y espero que sea un pollo Porque si no Vale, por si acaso Voy a hacerme una espalda de diamantes Yo que sé ¿Por qué no? Vale Pues así vamos Hombre, los diamantes me dan igual No quiero ni llevármelos En fin Como sea Que vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eh Ya sería favorito Es como hay un montón Esto ha sido todo Ya hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis